Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Este es muy mal camino, ibas buscando basura en un terreno barrido. Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Cuando estuviste conmigo, tenías un mal pensamiento. Si yo lo hubiera sabido, no hubiera perdido el tiempo. Tendrás el mundo en tus manos, tendrás montones de pesos. Si a otros los tienes llorando. Conmigo tocaste hueso. Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer Y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir de placer Me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer al querer Y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir de placer Me buscaba un amor de cantina Si quisiera vivir de placer Y para toda la vida